Bienvenidos, bienvenidos a este día de hoy, un jueves más de Crea tu Vida. Hoy tenemos un temazo, un temazo para terminar el año, hay que poner límites, hay que desintoxicarnos. Bienvenida, Juan y Salazar. Gracias, Lupita. Hola, ¿cómo están todos? Ahí me vas a disculpar un poquito la voz, que ando un poquitín enferma, pero aquí me sale, que aquí le echamos ganas. Fíjate que sí, vamos a hablar de cómo desintoxicarnos de tantas emociones que a veces se nos juntan. Y que no sabemos procesar, oye, porque las emociones luego se nos atoran aquí, se nos atoran en el estómago, se nos atoran en el intestino, en el cuello, y luego, ¿sabes qué? A veces yo he pensado, y ahorita que veamos la presentación, tú me dices si está bien o está mal, pero a veces, cuando estamos incómodos, que te incomoda hasta la ropa y el ruido y que te hablen, a lo mejor vas, te encierras un ratito, la gente, yo decía a una amiga, hay que pegarle a un colchón. No, yo creo que hay que llorar un poquito como para desahogar, ¿no? O reírte mucho. Sí, sacar las emociones de alguna manera. A veces hace falta llorar, a veces hace falta reír, a veces hay que sacar esa energía con movimiento también. Mucha gente escoge golpear objetos, ya cada quien, pero, por ejemplo, también puedes bailar. Está buena, está buena. A ver, vamos, pues, empecemos entonces con el tema del detox emocional. Crea tu vida, hagamos un detox de todas nuestras emociones. Dinos. Y esto lo vamos a hacer, Lupita, con la intención de recargar nuestras pilas, no nada más porque está terminando este año y empezando uno nuevo, porque esto nos puede pasar cada día. O sea, al final del día te sientes de repente muy como atorado con un montón de emociones juntas y puedes hacerte este detox, puedes hacerte esta destoxificación, desintoxicación. Por ejemplo, para mí, no sé si tú has escuchado, me imagino que sí, esa frase del borrón y cuenta nueva. Ajá. ¿Verdad? Es parecido como hacer esto de, ok, bueno, déjame ver dónde estoy, borro lo que ya hice y sigo adelante. No es tan así. Aquí lo que vamos a hacer es aprender de eso. En lugar de borrar lo que ha salido no tan bien o lo que no nos ha gustado tanto, lo que vamos a hacer más bien es aprender de eso y entonces sí, darle vuelta a la página, ¿no? Me parece muy bien, pues a ver, a ver, esto me parece excelente. ¿Cómo sé que necesito un detox emocional? ¿Cómo sé que ya me urge tomarme mi juguito verde emocional? Fíjate, esta está muy buena, me lo han dicho muchísima gente y a mí me ha pasado también, cómo se nos complica decir que no, decir que no cuando nos piden algo, cuando nos piden un favor o a veces, Lupita, lo peor del caso es que ni siquiera nos tienen que pedir, ahí vamos de ofrecidos, ¿no? Es de, ah, yo lo hago por ti o yo te llevo o yo te presto o yo te hago, o sea, andamos ahí ofreciendo ayuda que no nos solicitan. Entonces, cuando empezamos a tener esas señales, ¿no? De que, híjole, o sea, ya me están pidiendo algo y aquí voy yo de cabeza otra vez, ahí es una señal grandota, ¿verdad? Si tenemos dificultad para decir que no. La otra también es cuando nos sentimos culpables. Si te sientes culpable con frecuencia de que, ay, es que el clásico hubiera, ¿no? Ay, es que si hubiera hecho esto o si no hubiera hecho esto otro y estar dándole como que vueltas y vueltas y vueltas a las cosas sintiéndote mal contigo mismo, ahí es otra señal de que... Oye, cuando alguien te hace algo y tú todavía le pides perdón. Sí. Sí, 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 porque a veces estamos tan acostumbrados a bajar la cabeza, ¿no? A que te hagan algo y entonces, bueno, pues déjame hacer, ¿cómo dicen por ahí? Poner la otra mejilla, ¿verdad? O esas cosas. Y pues no, 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 no. Hay que tener límites y eso lo vamos a hablar después en otro show. Pero en realidad lo que tenemos que ver aquí es cómo me estoy sintiendo yo porque ahí es donde yo voy a identificar si necesito desintoxicarme de todas estas emociones, de todas estas emociones que me están haciendo, pues, sentirme mal, ¿no? Bien. La otra que ahí es muy relacionada con esto del no decir, de la complicación para decir que no es cuando nos ocupamos más de los demás que de nosotros, ¿verdad? O sea, que dejas tus necesidades o lo que tú quieres para un segundo, tercero, cuarto plano y primero arreglas la vida a los demás, ¿no? Tratas de solucionar la vida de los demás y ya después si te queda tiempo para ti, pues entonces ahí te das un espacio. Hay un refrán que dice aquí que es casa de la azadera, no, casa de, ¿cómo? La azadón de palo. Bueno, luz de la calle, oscuridad es su casa. Así es, así es. Eso es lo que pasa. Vas y arreglas todo mientras tú por dentro estás hecho pedazos, no vas al psiquiatra, no haces dieta, no haces ejercicio, pero tienes que hacer que los demás estén bien. Vamos leyendo en redes sociales todos estos tipos de quiérete mucho, yo creo que se refiere a esto. En gran parte sí, porque obviamente con la capacidad de reconocer las emociones, tus emociones negativas o las cosas que estás sintiendo mal dentro de ti, con esa capacidad de reconocerlas es como empiezas a darte cuenta que algo no anda bien, ¿no? Que dices, oye, a ver, pues sí, yo me la paso aquí arreglándole la vida a Raimundo y Medio Mundo, ¿verdad? Pero nadie, nadie me ha hecho un vaso de agua a mí, ¿verdad? O no me atrevo ni siquiera a pedir ayuda, Lupita, porque esa es otra también. Hay mucha gente que sí, le encanta hacerle favores a los demás, pero cuando se trata de ellos no piden ayuda. No sé si te ha pasado o has conocido gente. Claro, 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 o sea, porque a veces no solo no pedimos ayuda, ni siquiera nos ayudamos nosotros. Sí. O sea, y hay que aprender a pedir ayuda en físico y emocionalmente, en todas las formas, hay que aprender a pedir ayuda. No puedes hacer todo. No. Claro, claro, cuando no encuentras, bueno, pues sí, tendrás que hacerlo, pero de preferencia busca ayuda y sobre todo ayudarte a ti mismo. Completamente, sí, sí, sí. Y es ahí, otra vez, estar atento a esas señales, lo que te está indicando tu cuerpo. Porque nuestro cuerpo es tan sabio que él nos dice cuando algo anda mal, pero tenemos la costumbre de no escucharlo. Entonces, el siguiente punto, por ejemplo, es el de sobrepensar todo, es ese de darle vueltas a las cosas. Esto pasa muy seguido cuando nos vamos a la cama, por ejemplo, y entonces empiezas a repasar todo lo que pasó en el día, y hasta lo que no pasó con los mentados, este, ay, bueno, es que con esta persona debía haberle dicho tal cosa, pero entonces no se la dije, pero entonces se la voy a decir mañana, y si no lo veo mañana, entonces se lo voy a decir en tres días. Y empezamos a darle vueltas en nuestra cabeza a cosas que ni siquiera están pasando. Y ese es el siguiente punto, te preocupas por cosas que no han pasado todavía. O sea, estás dándole vueltas a cosas nada más que están en tu imaginación. O también, ¿sabes qué pasa, Juani? Empiezas este, que en inglés es el overthinking, el sobrepensar. Empiezas a pensar cosas que pasaron hace 10 años. Ah, sí, también. O cuando yo era chiquita, o cuando ya se murió mi mamá, pero oye, cuando mi mamá, o sea, eso es el overthinking también, el sobrepensar. Sí, empiezas a darle vueltas a todas las cosas que no están sucediendo en el aquí y en el ahora. Ahora, si te acuerdas, la vez pasada hablábamos de la importancia del momento presente, que ya en algún momento lo tomaremos un poquito más a detalle. Pero tiene que ver con eso, cuando estamos demasiado ocupados del pasado o preocupados por el futuro, que se nos olvida vivir el momento aquí y ahora. Entonces, eso es una señal de que nuestras emociones se están toxificando, ¿no? Porque estamos viviendo en un estado constante de ansiedad, por llamarlo de alguna manera, una palabra tan conocida en nuestros tiempos. Y lo que resulta es eso, resulta que ya ni nos ocupamos entonces ni de lo que pasa ahora, ni de lo que pasa. Obviamente el pasado ya se fue, el futuro todavía no llega y el presente te lo estás acabando en nada. Se te está olvidando, fíjate. Entonces van juntos esto de sobrepiensas todo, te preocupas por lo que no ha pasado, piensas en el pasado y entonces eso concluye en sentirte tenso y estresado. Totalmente. ¿Y cómo me voy a sentir tenso y estresado? Para cada persona va a variar, pero sabemos que la mayoría de las personas lo siente como dolores en el cuerpo, ¿verdad? A veces tienes como que los músculos duros, dolores de cabeza, sientes que la cabeza está pesada o te da, sientes migrañas que no tienen explicación, por ejemplo, una explicación médica. Entonces el estrés se puede presentar de muchísimas maneras, pero la cosa es que no es normal. Aunque hay un estrés que es bueno, que se conoce por ahí como un estrés bueno, la situación aquí es que el estrés, aunque sea bueno, cuando es muy repetitivo, cuando es muy constante, se convierte en algo negativo. Porque no te va, o sea, tú puedes decir, por ejemplo, y esto pasa muy seguido, los actores o las actrices o los cantantes aman cantar, ¿verdad? Aman estar en el escenario, pero si no descansan, ¿qué pasa? Se enferman. Entonces, aunque sea un estrés bueno, porque les gusta su trabajo, ¿no? Porque lo están disfrutando, también el cuerpo tiene ciertos límites. Entonces, aún el estrés bueno hay que aprender a controlarlo. Y porque luego viene esto, esto de padecer totalmente ansiedad o hasta una depresión, ¿no? Ya cuando llegamos al extremo de que se van juntando todas esas emociones negativas, más muchas otras cosas, ¿verdad? Pero lo podemos conocer así también. Exacto. Y luego, entonces, terminamos con la ansiedad y la depresión. Sí, sí puede llegar a eso. Obviamente, por supuesto, si ya estamos con un diagnóstico clínico, ya estamos hablando que es más de una desintoxicación emocional lo que necesitamos, ¿verdad? O sea, no, esto es nada más como que una guía para darnos cuenta antes de llegar a ese extremo. Si ya estoy ahí, esto va a ser como algo aledaño, ¿verdad? Como algo que yo puedo hacer también. Esta guía de la que vamos a hablar es algo que ustedes pueden hacer en caso de, obviamente, completándolo con su tratamiento terapéutico, con su tratamiento psiquiátrico, si lo están tomando. Pero sí pueden hacer estos ejercicios para, pues, para ayudarse. Para sanar. Fíjense, entonces, a ver, ya no más piensen, en el uno, ¿eh? Ya no tienen que cumplir todos los requisitos. Con que no sepan decir no, ya necesitan ayuda. O sea, y no está mal. Hablar de salud mental, y yo creo que lo hemos repetido un millón de veces, y creo que hasta en los programas de Historia en Historia, en todos lo hemos repetido. Pero hablar de salud mental es sano, es muy sano. Y hay que romper este tabú, y hay que saber que todos, porque no existe un solo ser humano perfecto que no tenga problemas, no existe, es mentira. Todos tenemos algún problemita. Entonces, aunque sea nada más, no sé decir, ¿no? Busquen ayuda, busquen ayuda. Sí, 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 muy cierto. Perdón, Lupita. Y fíjate que con eso, tú te puedes preguntar, ¿verdad? Pues, ¿de qué me va a servir hacer esto? ¿De qué me va a servir este detox? Te va a ayudar a ser más compasivo contigo mismo. Y aquí sí quisiera dejar bien claro que la palabra compasión no es lo mismo que lástima. Nosotros tendemos a relacionarlas o a usarlas como iguales, y en este caso no. La compasión se refiere al amor que tenemos por nosotros mismos, pero también a comprender lo que nos está sucediendo. O sea, la autocomprensión, poder tener esa capacidad de introspección y de decir, ok, hasta aquí es donde yo puedo llegar cargando con esta situación. Eso es ser compasivo. Yo lo veo, Lupita, a veces le digo yo a la gente con la que hablo, digo, a ver, si tú estás viendo que una persona va caminando por la calle y se cae, ¿verdad? Y la ves ahí tirada y se está sobando la rodilla porque le dolió el golpe, ¿qué harías? Pues, digo, cualquier persona se acerca a ayudar, ¿verdad? A ver, te ayudo, te levanto. Es una reacción natural, claro. Exacto. Entonces, digo, si lo podemos hacer por los demás, ¿por qué no hacerlo por nosotros? O sea, ¿qué te está impidiendo? Si estás en una situación donde algo te duele, algo te molesta, algo te lastima, ¿por qué no hacer algo al respecto? ¿Por qué no pedir ayuda, como decíamos antes? Hacer algo por ti. Fíjate, a ver, por ejemplo, ahorita hablamos la semana pasada acerca de los propósitos y demás. Uno es una constante, las dietas, por ejemplo, ¿no? Entonces, rompiste y te empiezas a castigar tú, te empiezas a insultar tú. O a lo mejor porque estabas estresado, porque estabas, por la razón que quieras, te hiciste comerte un pan. Ajá. Y entonces te empiezas a insultar y no, hay que ser compasivo contigo mismo también. Sí. Hay que ser compasivo. Ay, qué buen ejemplo, qué buen ejemplo diste, Lupita, porque eso pasa bien seguido. O sea, cuando nos ponemos, nos proponemos una meta o nos proponemos hacer algún cambio y no podemos hacerlo. Ay, es como si tuvieras el látigo ahí cerquita, ¿verdad? Y te empezaras a dar de latigazos. Y entonces, ¿y qué ganas con eso? ¿Qué ganas con lastimarte más? Porque esa es la pregunta. O sea, si ya de por sí sentir que no hiciste algo que es importante para ti es muy doloroso y es muy difícil porque está pegando en tu ego, está pegando en tu autoestima. Pues entonces imagínate si tú todavía más y más y más te dices cosas. Claro. No, 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 no. Hay que ser compasivos con nosotros mismos. Tener eso, eso que nosotros, como dicen por ahí, no que no hagas con los demás lo que no quieras que hagan contigo. Exacto. Pues así, así tal cual. A cuidar mejor de ti también. Sí, eso es el, en inglés le llamamos el self-care, ¿verdad? El autocuidado. Y esto es muy importante porque mucha gente piensa que el autocuidado es irte al salón y hacerte las uñas y pintarte el cabello para las mujeres, no los hombres, qué sé yo. Pero no es nada más eso. O sea, sí es hacerte un cariñito, por supuesto, es parte del autocuidado, pero también es de escuchar justamente esas necesidades emocionales que tienes. Entonces, como todo lo que dijimos antes, ¿verdad? Esa capacidad, incapacidad de decir que no, eso de estar dándole vueltas al pasado o pensando en el futuro, todas esas señales, si tú las aprendes a captar con tiempo, ¿verdad? Si aprendes a verlas con tiempo, entonces estás cuidando de ti mismo. Y por ende, por ende, vas a mejorar tu relación con los demás, porque si no estás bien contigo, pues entonces eso se nota, ¿no? Se refleja, se refleja, por supuesto. Si no te atiendes tú, las heridas que traigas, los traumas que traigas, el dolor que traigas, si no los arreglas tú, pues imposible que vas a tener. A veces vemos en los otros, en los otros que no nos hicieron daño, vemos al que nos hizo daño, o a la que nos hizo daño, o lo que nos hizo daño. Entonces hay que atenderse para que no suceda eso, para poderte relacionar mejor. A ver, pasos del detox emocional. Muy bien, primero que nada, bueno, aquí vamos a mencionarlos a los tres y luego ya vamos a hablar de cada uno en particular. Primero hay que limpiar el cuerpo, y ahorita les explico de qué se trata, porque por ahí hay que empezar, como les decía hace ratito, todo lo que nos pasa emocionalmente se va a reflejar en una parte del cuerpo. Y esto lo hemos hablado también hasta el cansancio, tú lo has mencionado muchas veces, hace ratito mencionaste lo de la dieta, ¿verdad? Mucha gente también, el sobrepeso es una señal de que algo está pasando emocionalmente. Entonces, eso es por un lado. La otra es examinar nuestros pensamientos, sobre todo, claro, si son pensamientos negativos, que ya lo vimos. ¿Y te acuerdas alguna vez hablamos de las distorsiones cognitivas, Lupita? Que a lo mejor si pueden ir a ver este show o lo podemos repetir después. Sí, búsquelo, búsquelo, búsquelo aquí. Ajá, pero entonces hay que examinar cuáles son nuestros patrones de pensamiento. Y si esos patrones de pensamiento son negativos, muy probablemente eso tiene que ver con cómo nos sentimos. Y de ahí entonces el número tres, que es identificar nuestras reacciones. Cómo reacciono a esos pensamientos y a esas emociones que estoy experimentando. Ok, pues vamos a ver entonces de qué se trata uno por uno. Tu cuerpo. Oye, esto está muy interesante. Y de veras, pongan atención en lo que comes y bebes y muévete más. A veces, a veces comemos algo que nos gusta mucho, pero sin conciencia. Y entonces podemos hacer cuenta, nos gusta, a mí me encantan los cinnabons. Me encantan, por ejemplo, bueno, me pueden fascinar. Y entonces les voy a, de veras es real, ¿eh? Yo me podía comer un cinnabon y medio o dos cinnabons así. Cuando empiezas a comer despacio, con conciencia, saber, primero voy a ver lo que me estoy comiendo. Oye, tiene tanto de azúcar, tanto, ¿cómo están mis valores? Que ya me los medí porque cuido mi cuerpo. Entonces ya como más despacio, pero no porque me guste menos. No, es que ahora lo hago despacio, consciente, saboreando, pues usando los sentidos, no la ansiedad para comer. Pero tú dinos más, más claro. Porque lo quieres disfrutar, ¿no? Y eso es parte también, o sea, de que lo que te llevas a tu cuerpo sea algo que estás tú disfrutando. Y aquí lo que se, a lo que estamos hablando desde lo que comes y lo que bebes, es muchas veces no ponemos atención a la cantidad de azúcares, la cantidad de grasas, la cantidad de estos, ¿cómo se llaman los alimentos procesados? Todos esos alimentos nos van a hacer que nuestro metabolismo se, como que se, se aletargue. Así como el ejemplo que estás diciendo, cuando te comes una, un pastel, una rebanada de pastel, o una rebanada de algo, es muy rico. Lo disfrutas y en ese momento, mientras está aquí en la boca, qué padre. Pero ya una vez que se va al estómago, ¿qué pasa contigo, verdad? Habrá mucha gente que dice, ay, no me pasa nada, yo como quiera lo disfruto. Pues qué bueno, ¿verdad? Felicidades por ti, todo está muy bien. La mayoría, la mayoría de las personas va, en la mayoría de las personas va a tener una consecuencia. Y en eso es, eso que le llaman, supito, de que te da un pico de energía momentánea, pero luego te da el bajón, ¿no? Cuando hay un exceso de azúcares y de calorías y de todo eso. Y la otra es, en lo que bebemos, bueno, obviamente si te tomas un café de vez en cuando, o un vinito, una cerveza, qué sé yo, no hay problema. Pero si eso es lo único que bebes y no le estás dando agua, ¿verdad? El agua es vital, el agua es vital para el organismo. De ahí dependen, todas las funciones de nuestro cuerpo dependen del agua. Y entonces, tu cuerpo va a reaccionar si te falta el agua. Te duele la cabeza, tu piel se reseca, o sea, tienes muchísimas, muchísimas señales. Todo, claro. ¿Qué es lo que tiene que ver? Esto que dijiste, el vino, el café, oye, un café en la mañana. Estaba leyendo el otro día, yo sigo aplicaciones de nutrición, tenemos a Efra Baby, que es un gran nutriólogo, le pregunto cosas a él. El café tiene, la cafeína, un periodo de acción de seis horas. Seis horas en tu cuerpo. Oye, a mí me fascina. Entonces, yo estaba acostumbrada a tomarme una tacita o media taza de café después de comer. Pero se canceló, lo amo con locura el café, pero hay que disfrutarlo en el momento que se puede tomar. Ya después, si no tienes buen sueño, hay gente que no le hace nada a la cafeína. A mí en alguna época no me... Pero cuando sabes, ya has identificado un problema de insomnio. No te tomes el café. O si tienes estrés, no tomes el café a cierta hora. Y sabes que creo que lo que dices, estas comidas procesadas y demás, yo hace mucho tiempo las dejé porque sí es como una cuestión de ansiedad. Tiene que ver muy... Porque ni siquiera si tú lo analizas, te sientas con calma y pones una bolsa de frituras procesadisísimas. Y junto vas a un restaurante y pides unas papas al horno. Por supuesto que las papas al horno van a ser considerablemente más ricas. Así es. A lo mejor más caras. Bueno, pues preparadas en tu casa. Pero creo que toda esta cuestión de la comida chatarra y demás tiene mucho que ver con la ansiedad. Si tú te has fijado, a mí me gusta viajar, como saben, en un aeropuerto es dificilísimo encontrar buena comida. Creo que, por ejemplo, Heathrow, en el aeropuerto de Londres, sí hay un puesto que te... Hay una cadena que no me acuerdo cómo se llama ahorita. Quien vaya más para allá lo sabe. Pero venden ensaladas frescas del día, sándwiches de atún del día. Y es una cadena. Pero en la generalidad de los aeropuertos, lo que encuentras son carbohidratos procesados, carbohidratos, carbohidratos. Sí, lo fácil, ¿no? Lo fácil de consumir o lo fácil de vender. Pero sí, definitivamente el poder identificar cómo tu cuerpo personalmente reacciona a cada tipo de alimento te va a ayudar porque eso te va a decir qué clase de desintoxicación necesitas. Por ejemplo, lo que mencionabas de la cafeína. Con las personas que tienen ansiedad se recomienda mucho que disminuyan la cafeína porque lo que hace es aumentar los síntomas totalmente. Y también que muchas veces tiene efectos contraindicados con algunos medicamentos. Entonces, por muchas razones hay que poner atención en eso, en lo que comemos y en lo que bebemos porque todo eso va a tener un efecto. Exacto. Entonces, ¿por qué es esto importante? Dices, bueno, pues estamos hablando de salud mental, ¿por qué metes al cuerpo? Pues porque, claro, porque somos, uno se relaciona con el otro. ¿Verdad? No podemos existir uno sin el otro. O sea, nuestro cuerpo existe porque tenemos nuestra mente y nuestra mente está porque estamos dentro de un cuerpo. Entonces, uno va relacionado con el otro. Y de ahí entonces esto del muévete más. Yo te mencionaba hace ratito, Lupita, lo del bailar para quitar la energía. Muchas veces traemos energías atoradas, como dicen por ahí, enojos, tristezas, qué sé yo. Sacarlos a través del movimiento ayuda. Hay personas que hacen, por ejemplo, el yoga, el tai chi, ¿verdad? Obviamente, las sesiones de baile, el zumba o cualquier tipo de ejercicio. Pero si no, aunque sea moverte ahí en tu propia lugar. Claro, hay una cosa que nos trajo bueno la pandemia, porque yo creo que hay que buscar las cosas positivas. La pandemia trajo muchas cosas malas, pero muchas, muchísimas cosas buenas. Y una de las cosas muy buenas que trajo es que tenemos en plataformas digitales lo que necesites, lo que acabas de mencionar. ¿Qué quiero hacer yoga? Va, que quiero hacer tai chi, quiero bailar y quiero estirarme y quiero brincar. Todo lo encuentro hace en YouTube. Lo puedes también, si tienes la aplicación de Apple, pues tiene hasta sus circulitos, estiramiento, meditación. Pero hay muchas formas. Nike lo tiene, muchísimas opciones que tienes para hacerlo, para estirarte. El simple hecho, yo no sé si se han fijado, pero el simple hecho de estirarte en las mañanas, yo no era muy de hacerlo, ¿eh? Pero resulta que todo el mundo sabe que tengo a Cooper, a mi perrito. Y lo primero que hace Cooper, cuando le digo ya vámonos al jardín, a despertar, es estirarse. Y se estira, y estira las patines. Y ya, pues, me estiro con él. Es lo primero que hace la naturaleza, el despertar, las flores. Es estirarse. Y nosotros deberíamos hacerlo. Yo creo que se nos ha olvidado, ¿no? Cierto, cierto. Qué bonito, qué bonito mensaje ese. Y me recordaste ahorita de cómo están de moda también los ejercicios de resistencia, ¿verdad? Con ligas y con todo eso que tiene que ver con esto también, de los estiramientos, los movimientos, todo eso. O sea, todo lo que signifique mover el cuerpo nos va a ayudar también a liberar toda esa energía negativa. Todo eso que se está ahí acumulando. Exactamente. Y luego seguimos con los pensamientos. Es los pensamientos, caray. Qué difícil esto. Bueno, este es, yo creo que es el más largo y es el más difícil o complicado de hacer. Porque implica de verdad tener esa introspección, como les decía hace ratito, de identificar qué es lo que yo pienso. Entonces, ¿cuáles son esos vicios de pensamiento, esos patrones de pensamiento negativo, distorsiones cognitivas, como le queramos llamar, que nos están afectando? Algunos ejemplos, si te acuerdas, Lupita, eran esto de generalizar. ¿Te acuerdas de decir, no, es que todo me sale mal o nada me sale bien o todos me odian, etcétera, etcétera? Esto de generalizar. Entonces, cuando empezamos a identificar esos pensamientos, lo que yo recomiendo, ¿verdad?, es llevar un diario. Aunque suene como trillado, ¿verdad?, si ustedes quieren. Pero, ¿qué es lo que pasa? Hay una, cuando nosotros tomamos un papel, un lápiz, una pluma, lo que sea, nuestra mente automáticamente, nuestras funciones cognitivas se preparan para poner atención en eso y es más fácil que recordemos, es más fácil que tengamos esa conciencia de lo que estamos haciendo y lo que estamos escribiendo. Entonces, cuando tú escribes en tu lista, el tipo de pensamientos negativos que tienes ya es como que, ay Dios, de verdad, esto es, esto es lo que estoy pensando, de que todo me sale mal. ¿Es en serio? Entonces, empiezas a verlo así como de una manera más concreta. Como que lo sacas, es que lo sacas de tu cabeza. Lo pones ahí enfrente. En vez de que estén ahí dando vueltas, es como abrirles la puerta, a ver, ya, siéntate aquí, te quiero ver de frente. Sí, 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 lo pones ahí de frente, exactamente, esa es la idea. Y después, o sea, describir todos los pensamientos, todo lo que, los pensamientos, o sea, hay que ser bien honestos, bien honestos contigo y no necesariamente tiene que ser lo que estás pensando en ese momento, sino cosas que tú sepas que a lo mejor haces o dices frecuentemente. Entonces, repítelos, dilos en voz alta, dilos en voz alta y trata de escuchar cómo te sientes. Pon atención en tu cuerpo cómo se siente cuando tú dices, nada de lo que hago me sale bien. Entonces, dices, ay, a ver. ¿Será que nada? Ajá, ajá, dices, a ver, como nada de lo que hago me sale bien. Ay, qué triste, ¿no? Entonces, empiezas como a analizar lo que viene después, ¿no? Después de que estás escribiendo eso, qué es lo que sientes, cómo te sientes, cuál es el pensamiento que viene detrás de ese. Y escribe entonces las emociones. Dices, no, pues, tristeza, frustración, vergüenza, puede ser, se vale. Aquí no hay, no hay, este, no hay juicios, ¿verdad? Todas las emociones que experimentas las escribes. Y entonces ahí viene la parte de, la parte terapéutica, que es el tratar de cambiar esos pensamientos, ¿no? Y tratar de sustituirlos, buscar esos, digamos que los pedazos negativos o las áreas negativas y sustituirlas por algo más positivo. Por ejemplo, eso de, es que nada me sale bien, nada de lo que hago me sale bien. Entonces dices, bueno, voy a sustituir esto y lo voy a cambiar como que, bueno, algunas cosas de las que hago no me salen bien. Y es real, ¿no? Claro, claro. O puedes decir, bueno, algunas cosas sí me salen bien. O en algunas cosas sí me salen bien. No en todo meto la pata. ¿Sabes cómo lo veo? Como el angelito y el diablito que te están hablando, ¿no? Y a veces le das más voz, te tapas este oído y le das más voz a este, al negativo, al que te está diciendo, ya ves, no sirves, no puedes, no te sale, la, la, la. Y en tus botas te entristeces y pasa todo lo que están diciendo. Como que habría que abrirle un poquito el oído al de acá para decir, a ver, pues sí, puede ser que algunas cosas sí la salga bien, ¿no? Sí, no todo, no todo es negativo. Lo que pasa es que cuando tenemos este pensamiento polarizado, ¿verdad? Que es otra distorsión cognitiva, pues tendemos a verlo así. O sea, o todo malo o todo, o todo bueno. Que ninguna de las cosas es real, ¿verdad? Siempre tenemos que buscar un balance. Porque también cuando vemos el todo bueno nos puede llevar a ese positivismo tóxico. También. Que tampoco es real. Entonces hay que buscar ese balance. Ese positivismo tan de moda, tan de moda que está ahora. Las reacciones. Esto es importantísimo. Porque hay muy, ahora están 101 millones de posts en todas las redes sociales que dicen, una cosa es como me siento y la otra es mi capacidad de cómo reacciono. A ver, pero eso hay que explicarlo. Sí. Sentimientos los podemos tener todos. Obviamente, este, y no hay ni emociones buenas ni malas en sí mismas, sino realmente aquí lo que importa es lo que haces con eso que sientes. Tu cuerpo siempre va a reaccionar, Lupita. Si tienes, si escuchas algo que te hace enojar o que te recuerda algo y te lastima y entonces te pones triste, pues es normal. Vas a tener tu reacción y no pasa nada. Pero lo que haces después con eso, lo que haces después con ese sentimiento, el cómo reaccionas a ese sentimiento, es lo que puede ocasionar un efecto negativo si no lo controlas. Y por eso es parte de esta desintoxicación. O sea, si tú estás viendo que cualquier cosa te hace enojar, que la irritabilidad también es otra, puede ser otro síntoma por ahí, cualquier cosa te hace enojar y tú reaccionas de a lo mejor, ahora sigue como dicen, recuerdas la progenitora de medio mundo, ¿verdad? O avientas cosas o qué sé yo. O sea, si tú ya estás identificando que esa manera que tú tienes de reaccionar genera un problema, ¿verdad? Tiene una consecuencia no muy agradable, entonces eso ya es un foco rojo. Y esas son las reacciones en las que tienes que poner cuidado, porque no es, ah, pues es que a mí me vale, ¿no? Es que a mí me vale. Yo me enojo y yo arraso con todo y digo lo que me da la gana. Esa es una cosa que también, Lupita, hay mucha gente que malentiende el ser honesto con el lastimar a otros, ¿verdad? Exacto. Hay gente que cree que la honestidad es dispararles a todos los demás flechas y no es cierto, no es cierto. La honestidad es reconocer a lo mejor quién eres tú, ser honesto en reconocer lo que tienen los demás, pero no en ir a lastimar a los otros. No, porque hay mucha gente que me dice, no, pues es que si tú me haces algo y entonces yo me siento enojada, entonces yo voy a ir y te voy a reclamar y te voy a decir y te voy a insultar. Y entonces es como que ya te sientes con derecho, ¿no? Como ya te sientes con derecho de hacerlo simplemente porque estás sintiéndote de X o Y manera. Y no es así, no es así porque todas nuestras reacciones tienen consecuencias. Entonces, claro, tú tienes derecho a tus sentimientos, tienes derecho a sentir lo que tú quieras, pero el que haces con eso es lo que hace la diferencia, ¿no? El cómo manejas esa reacción. Entonces, por eso es importante, cuando tú ya estás viendo, ya estás viendo que tus reacciones te están metiendo en problemas, que mucha gente a lo mejor ya hasta te dice, oye, párale, ¿verdad? Párale tantito, bájale tantito a tus rayitas, ¿verdad? Ya estás sobrepasando el límite. Entonces, esos son indicativos de que te está generando un problema y que tienes que hacer un cambio. Y te digo, mucha gente, a mí en este punto me llama la atención porque hace mucho tiempo me acuerdo que conocí a una persona que me decía, es que yo soy bien neta. Si yo te digo las cosas en la cara, ¿verdad? Yo te digo las cosas en la cara, como las pienso, como las siento. Qué bueno que seas neta, qué bueno que seas honesto, pero tus palabras y tus actitudes tienen un efecto en los demás. Entonces, cuestionas, ¿no? Cuestionas cómo lo estás haciendo. Ahorita lo que acabas de decir es así, yo así lo veo, a ver si estoy, creo que es así. Yo soy muy neta, entonces te digo las cosas de frente, pero hay que ver una cosa. ¿Qué carga de emoción llevas las palabras que van dentro de esta súper neta que dices que tú me vas a decir? ¿No? O sea, ¿qué carga emotiva? Porque si tú me vas a hacer sumamente objetivo y me vas a dar la neta y me vas a decir, oye, Guadalupe, yo siento que le estás prestando más atención a la gente que te escribe comentarios negativos que a los que hacen positivos. Me parece que es una verdad que está dicha de frente, que es muy neta y está bien, es una crítica. Pero si tú, tu neta viene y me dices, oye, Guadalupe, yo creo que eres muy tonta porque le estás poniendo atención a la gente que te odia y eso es de gente idiota. Entonces, tú, ahí, perdóname, pero la carga, o sea, tu neta trae una carga muy negativa de emoción. Porque no me la estás diciendo como consejo, me la estás diciendo como ataque. Como juicio. Exacto, como un juicio. Yo creo que es un ejemplo clarísimo. Bueno, hicimos el otro día, Efraín y yo, Efra Baby y yo, aquí en el canal, un programa acerca de correcciones. Entonces, está bien que la gente te corrija y que te diga las cosas, pero hay que ver cómo me la dices. Pues sí. Qué carga en los que nos lleva. Y lo mismo a la inversa, ¿eh? Porque tú puedes tener a tu hijo y entonces decirle, mi amor, eres el mejor del mundo. Oye, pues eso lleva una cosa totalmente, una subjetividad absoluta. Porque, pues, no, 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 no le puedes decir a tu hijo, que es un dios. Le puedes decir, oye, eres una persona sumamente brillante en las matemáticas. Te felicito. Estoy muy orgullosa de ti. Yo creo que lo que debías mejorar es que tu cuarto no esté tan tirado. Y te vería mejor. Tendrías un ambiente más armónico. Oye, es una cosa neta, sin carga emocional destructiva, ni hiperrealista, ni hiperpositiva. Correcto. Eso es, Lupita, eso es. Por eso es tan importante ver. Acuérdense, esto lo que estamos haciendo es tratar de identificar cuándo ya las emociones se me están saliendo de las manos. Entonces, si yo ya noté que tengo todas estas reacciones negativas con la gente que está a mi alrededor, porque quieran o no, somos personas que vivimos en sociedad, ¿no? O sea, no somos ermitaños que vivimos allá en una cabaña en lo alto de las montañas. O sea, no, estamos en una sociedad, convivimos con gente. Entonces, nos guste o no, sí, lo que yo siento es importante. Lo que yo pienso, mis valores, etcétera, son importantes. Pero también tengo que tomar en cuenta a los demás. Exacto. Cómo estoy afectando a los demás. Totalmente, porque además, te voy a decir, o sea, las reacciones de los demás te van a afectar de vuelta a ti. Sí, vivimos esto, es como una cadenita, somos eslabones. A ver, el detox emocional y cómo vamos a empezar a hacerlo. Muy bien, entonces, vamos a empezar por eliminar lo que nos hace daño. Ya dijimos alimentos y bebidas, actividades y costumbres, hasta los ruidos, ruidos y otros estímulos que nos hacen sentir mal, que nos incomodan. Si no te dejan dormir bien, si no descansas bien, tíralos. O sea, entonces aquí, el primer paso es eso, voy a eliminar qué es lo que me hace daño. Por ejemplo, a mí me encanta el pan, que es lo que tú dijiste, no, Lupita, me encanta el pan. Lo disfruto, pero me cae mal. O sea, ya sé que cuando me tomo un pan, o si me como un pan, después al rato me va a doler el estómago, entonces, ¿para qué me lo como? ¿Verdad? Puedo decir, no, pues, bueno, si me gusta tanto y si se me antoja, pues me lo voy a comer una vez al mes, pero nada más. Entonces, aquí empezar a decidir qué alimentos, qué bebidas, actividades y costumbres, como ya dijimos en repetidas ocasiones, ¿verdad? O sea, si yo tengo la costumbre de desvelarme y luego levantarme muy temprano y eso me provoca que ando de mal genio, y entonces, con ese mal genio que tengo, entonces ya me lleve mal con toda mi familia, con toda la gente con la que trabajo, o entonces, ¿por qué lo sigo haciendo, verdad? Tengo que buscar algo para solucionar ese problema. Claro, claro. Y después... Escucharte, escucharte, ¿sí? Escucharte y observarte. Sí, escucharnos y observarnos, porque, por lo que ya dijimos, o sea, presta atención a lo que piensas y a lo que dices, lo que sientes, lo que está dentro de ti, cómo reacciona tu cuerpo. Revisa también tu rutina diaria y tus relaciones, porque acuérdense que de cómo nos relacionamos con la gente, es nuestro espejo. O sea, las personas con las que nos relacionamos es un espejo de nosotros mismos. La manera en que yo me comunico con mi pareja, con mis hermanos, con mis hijos, etc., todo va a hablar de mí. Entonces, escúchate y obsérvate. Cómo reaccionas, cómo piensas, cómo eres con otras personas también. Perfecto. Vivir en el presente. Y vivir en el presente, que eso también ya lo habíamos comentado, pero te decía yo, Lupita, que esto podíamos hacer hasta un tema solo. Yo creo que nos daría como para tres semanas. Pero es de verdad, es aprender a dejar tu mente en el aquí y en el ahora. O sea, si tú eres de los que están muy acostumbrados a enfocarse en lo que ya pasó, ya darle vueltas, ahora sí que darle vueltas al lodo, ¿verdad? Darte revolcándote en el lodo ahí del pasado. Si eres de esos, aguas, ¿verdad? Lo mismo si te la pasas en las nubes del futuro. Exacto. Planeando pues que a lo mejor jamás van a suceder. Y este es el que está de modísima y que todo mundo lo, no, y vemos dibujitos y vemos frases. Dejar ir. El dejar ir. Fíjate que vamos a cerrar con ese, pero si tú quieres en algún momento podemos extendernos en el tema porque es muy importante. Esto del dejar ir es aprender a distinguir lo que no me sirve. Lo que ya no me está dando alegría, lo que ya no me está trayendo nada bueno a mi vida. Si yo estoy notando nuevamente. Esto es mucho de introspección. Si ustedes, yo ven, repito y repito y repito eso, ¿verdad? O sea, si ustedes se dan cuenta de que hay cosas, personas, cosas, personas, actitudes, situaciones, etcétera, etcétera, que no les están haciendo bien, hay que dejar ir. El cómo después se los voy a explicar, pero nomás para que pongan atención. Es que son actividades, personas, relaciones, trabajos. No, no, no quiere decir que se queden sin trabajo y no tengan que comer, pero si hay algo que te está haciendo daño es que ahí no perteneces. No es para ti. Sí, hay que poner un equilibrio porque no todo, tampoco todo puede ser perfecto y es seguir una línea recta hacia la felicidad. El camino amarillo, pues no, pero hay que hacer como una balanza. ¿Qué tantas alegrías me da? ¿Qué tantas tristezas me da? ¿Cuánto tiempo he estado enojado? ¿Cuánto tiempo he estado triste? ¿Y cuánto tiempo he reído? ¿Y cuánto tiempo me he sentido feliz? Si te sientes más triste y enojado, pues entonces no estás en el lugar correcto. Nada más son problemas ocasionales, pero en el mayor del tiempo estás feliz en esta relación, en este trabajo, en esta actividad. Oye, pues mira, hago 300 sentadillas, pero se me hincha la rodilla y tengo que descansar 7. Pues entonces no hagas sentadillas, búscale otra manera de, no, es por poner un ejemplo. Búscale otra manera de fortalecer las pompas y las piernas. O sea, debe haber otro ejercicio, contrata un, no sé, pero hay que ver, hay que hacer ese como balance, ¿no? Y luego la mente está vía. Esto es lo último, es como un bono, Lupita, de un ejercicio que quise compartir contigo porque muchas veces tenemos, hace ratito tú mencionaste, hacer una balanza, ¿verdad? Y de eso se trata la mente sabia. Es un concepto que usamos en Mindfulness que se llama The Wise Mind. Y lo que hace la mente sabia es utilizar, buscar de alguna manera el equilibrio entre la mente lógica, que son todo lo que es nuestra razón, y la mente emotiva, que son las emociones, ¿no? Las reacciones. Entonces, el ejercicio aquí es muy fácil. Si tú tienes, vamos a decir que tienes tres columnas, ¿verdad? En el lado izquierdo tienes todas las razones lógicas que puedas encontrar para tal o cual comportamiento. En el otro lado, en la extrema derecha, tienes todas las reacciones emocionales, todos los deseos, los instintos, los sentimientos. Lo que queda en el medio es el balance de esos dos. Es decir, bueno, por ejemplo, vamos a decir en ese ejemplo en el de que, no, pues es que si alguien me ofende, si alguien me ofende, yo tengo derecho a defenderme, tengo derecho a hablar de lo que siento, tengo derecho, o sea, es lógico, yo tengo todas estas razones y estos motivos para defender mi punto, ¿verdad? Y en la emoción estoy diciendo, sí, o sea, yo voy a irme con todo, con esta persona, si me ofenden, entonces me las voy a echar encima y les voy a arrancar los pelos, ¿verdad? Y voy a hacer todo esto. Entonces dices, a ver, espérame. Sí, por un lado tienes razón, tienes derecho para estar molesto y tienes también tu reacción muy en particular, o sea, muy derecho a tu reacción, lo que sea, pero ¿qué es el punto de en medio? ¿Cuál es el balance entre esos dos que te puede hacer que tu punto de defenderte sea válido, pero sin ofender al otro, sin causar daño en el otro? Entonces, la mente sabia, escucha tus deseos o a tus reacciones, pero analiza la lógica en ellos y las consecuencias que tendrían. O sea, esa es la diferencia entre la mente sabia, o sea, sí, tienes todos tus razones y tienes derecho a sentirte como te sientas, pero tus reacciones tienen que venir de esa mente sabia, de esas reacciones que están tomadas tomando en cuenta las consecuencias. Fíjate que hemos platicado en el programa de Almas Rotas, cuando hacemos este análisis acerca de los criminales, en dónde se rompió, hay muchos, en muchos casos yo creo que la mayoría, tienen este desequilibrio de no sentarse a pensar en las consecuencias de sus actos. Ahí es donde se sabe que el alma está muy rota, porque están separadas la mente lógica y la mente emocional por completo, está rota a la mitad. Entonces no hay un pensamiento, no hay un pensamiento, o sea, ni siquiera hay una idea de lo que va a pasar después. Ellos creen que van a salirse con la suya toda la vida y están desahogando su ira, su frustración, su trauma, sin medir las consecuencias. Hicimos un caso de un adolescente parricida y eso es no tener la capacidad de pensar en las consecuencias de tus actos. Fíjate que eso que mencionas de, por ejemplo, los casos criminales, pues obviamente no se detienen a pensar en ninguna consecuencia, solamente quieren la satisfacción de ese impulso, responden a la satisfacción de ese impulso en ese momento. Y ya, no existe nada más. ¿Qué sería entonces? La puramente emocional. ¿Verdad? Yo deseo, yo quiero, yo, esto es lo que yo voy a hacer. Pero si en realidad pudieran hacer un balance, pensarían en las consecuencias de lo que va a suceder y no lo hacen. Entonces, cuando estamos hablando de una desintoxificación emocional o desintoxificación emocional, lo que estamos haciendo es tratar de poner eso en una balanza, ¿verdad? O sea, tanto mis reacciones emotivas como también mis pensamientos y buscar ese punto del medio, ese equilibrio. Exactamente. Pues ahí está el detox emocional. Es un muy buen ejercicio para terminar el año, para empezar uno nuevo. Y miren, a lo mejor parece como cosas muy elementales, pero no las hacemos. O no las hacemos en el orden que debemos hacerlo. Mira, yo aquí, esto de los pensamientos negativos, cómo eliminarlos, cómo ir poniendo las cosas en su lugar, cómo hacer este balance entre lo racional y lo emocional, es bueno. Yo creo que a veces pensamos que es una pérdida de tiempo de tenernos una hora o por lo menos media. Y no se trata de meditar y dejar la mente en blanco, no se trata de sentarte y reflexionar como tú dijiste. Y eso es parte de cuidarte a ti mismo. Así es. Sí, 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 Lupita, eso es. No nos damos el tiempo, porque esto no es nada del otro mundo. No estamos hablando aquí de rocket science, ¿verdad? Como dicen, no son conceptos tampoco muy difíciles de aplicar ni de comprender, pero lo que es difícil es llevarlos a cabo, es hacerlos, porque implica de verdad tomar la decisión, tomar la decisión de hacer ese cambio en tu vida. Y por eso esta sección es crea tu vida. Tú tienes la capacidad de crear la vida que tú quieres para ti. Tú la tienes en ti. Solamente a veces no le ponemos atención a eso, no le ponemos atención a lo que necesitamos y no ponemos manos a la obra para hacer ese cambio. Y todo como la dieta, como el ejercicio, bueno, la salud mental requiere disciplina. Y no se trata de disciplina militar. No, solamente darte atención. O sea, no puedes dejar que la vida te lleve. Tú tienes que llevar tu vida. Y por eso, como dices tú, crea tú tu propia vida. No dejes que la vida diga... Cuando tú no tomas decisiones, la vida decide por ti. Entonces no dejes que eso suceda. Ármala tú, ¿no? ¿Cómo quiero que esté? ¿Quién quiero que esté cerca? ¿Por qué tengo que tener a esta persona que no la quiero? ¿O por qué tengo que detenerme a hacer esto que yo sí quiero? Porque me dijeron que no podía. ¿No? Exacto. Sí, sí, sí. Y como con el dejar ir, ¿verdad? Quitarnos todo lo negativo, todo lo que nos hace daño, para la basura, como dicen en mi rancho. Así o para donde le corresponda. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan y Salazar, psicoterapeuta. Gracias a ti, Lupita. Gracias por invitar. Oye, ¿tienes un canal? ¿Estamos operando el canal? No, no, todavía no. Bueno, pues cuando usted nos practicará. Y si no, aquí nos seguimos viendo. Y es una delicia que estés en este canal. Y aquí con Crea Tu Vida. Nos despedimos, entonces. Regálenos likes, compartan el programa, comenten, hacen el detox, hacen este balance, se detienen. Yo prendo mi varita de incienso y demás, la verdad, yo oigo música, hago un esfuerzo y siempre falta hacer algo más. Siempre hay algo que hacer con nosotros mismos. Sí. De acuerdo, bueno, pues hasta luego a todos y muchísimas gracias. Nos despedimos y hasta la próxima, el próximo jueves. ¡Suscríbete al canal!